¡El World Trade Center está explotando! ¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center! El hombre que sembró el terror en América el 11 de septiembre de 2001 fue el objetivo de la operación tridente de Neptuno, también conocida como Lanza de Neptuno. Los encargados de abatirlo, el comando conocido como Team 6, el equipo 6, formado por los mejores hombres de la unidad Navy Seals, una de las principales unidades de élite de Estados Unidos. Ellos eliminaron al líder de Al Qaeda el 2 de mayo de 2011, una operación autorizada por el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La operación tridente de Neptuno nace un año antes, cuando Estados Unidos intercepta una llamada telefónica a un mensajero de confianza de Bin Laden en Pakistán. Ese hombre era Abu Ahmed Al-Kawaiti, al que Estados Unidos llevaba años buscando. Gracias a él, descubren que hay una vivienda en la ciudad pakistaní de Abotebad. Había un enorme despliegue de seguridad en esa casa. Esto les hace sospechar. Se trata de una vivienda de tres plantas, rodeada por altos muros y no muy lejos de una base militar pakistaní. Todo parecía encajar. Esa casa podía ser el escondite de Bin Laden. Aunque no estaba confirmado, el 29 de abril de 2011, el presidente Barack Obama dio la orden de entrar en la vivienda. Es medianoche en Pakistán. Prácticamente a oscuras, 23 hombres se preparan para entrar en la casa donde suponen que está Bin Laden. Van acompañados de un intérprete y un perro rastreador llamado Cairo. El plan inicial es descender en helicóptero y acceder a través del techo con una cuerda. Pero sobre la marcha tienen que cambiarlo porque uno de los helicópteros se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso en el patio de la vivienda y resulta dañado. Así que los marines tienen que entrar a pie en la casa. Una vez dentro, disparan a varias personas que se encuentran a su paso. El hermano de Bin Laden, uno de sus hijos, un colaborador y una mujer. Encuentran unas escaleras y suben. Ante sus ojos, un espacio sin grandes lujos. Más bien parece un campamento sin acabar. Las paredes no están pintadas y tampoco hay fotografías ni objetos personales. Y finalmente lo encuentran. Bin Laden está en una habitación del piso superior. En la mano tiene un fusil de asalto y una pistola. Los hombres del Team Six actúan con rapidez. Un disparo en el ojo izquierdo, otro en el pecho. Bin Laden ha muerto. Nueve minutos tardaron los norteamericanos en aterrizar en la casa y matar a Bin Laden. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo anunciaba al mundo. Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo de que Estados Unidos ha conducido una operación para matar a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, un terrorista responsable de la muerte. Alrededor, se queda recluido en una de las esquinas y solo tiene un campo visual muy pequeño que es el que recoge en estas fotografías. En esa fotografía aparece mucha gente. Aparece desde el presidente Obama, desde el vicepresidente Biden, desde el jefe del Estado Mayor, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el secretario de Defensa, Robert Gates. Hay también un muy joven Anthony Blinken, hoy secretario de Estado. Entonces, era el consejero de Seguridad Nacional del vicepresidente Biden y todos los responsables de agencias de seguridad de los Estados Unidos. Y tan solo aparecen en esa fotografía dos mujeres, que es un hecho significativo, y tan solo, Adolfo, en esa fotografía aparece una persona menor de 40 años. Todos son mayores de 40 años y esa persona menor de 40 años es una de las mujeres, aparte de Hillary Clinton, es Audrey Thompson, que era la directora de temas contra terroristas del Consejo de Seguridad Nacional. Juan, la operación se llevó a cabo, decíamos, sin tener la certeza de quién estaba en esa casa, si estaba o no estaba Bin Laden, tenían una sospecha que podría ser él, decidieron asumir el riesgo de llevar a cabo esa operación, pero sin tener una confirmación de la identidad de la persona misteriosa que residía en esa casa. Después del comunicado de Obama, cuando allá anuncia que Bin Laden ha sido abatido, ¿corrió mucha tinta en torno a este asunto? Es decir, ¿qué ha trascendido de aquella noche? Sí, sí que corrió tinta porque fue Obama el que dio la orden y eso que su vicepresidente, Joe Biden, y su secretaria de Estado no estaban de acuerdo con la operación en sí. Es decir, no tenían ni un 90% de seguridad que Bin Laden estuviera en esa casa, en Abbottabad, en Pakistán, y preferían otras soluciones como la solución del misil. y fue el presidente Biden después de muchas conversaciones y después de pensarlo mucho el que dio la luz verde como te digo con la oposición, bueno, con la oposición, con la opinión en contra de su vicepresidente y de su secretaria de Estado y es a él al que corresponde dar la orden y es él el que da la orden y es él el que está sentado al lado del único militar que aparece en uniforme en esa foto que es el brigadier Marshall Webb que es el que está siguiendo directamente y el que está teniendo imágenes en su ordenador y luego los otros las otras personas que están en la sala lo están viendo en una pantalla en el otro extremo de la sala es Obama el que tiene la responsabilidad al 100% de haber dado esa orden. Por si acaso te acabas de enganchar a la radio ahora cuando Fierro habla del vicepresidente Biden naturalmente nos estamos remontando a aquel momento es el actual presidente de Estados Unidos ¿Qué hicieron con el cadáver? Ya tenemos a Bin Laden abatido tenemos el comunicado de Obama que anuncia la muerte de Bin Laden ¿Qué se sabe de lo que hicieron con el cadáver? Se lo llevan a un portaaviones al portaaviones Carl Wilson y en una operación absolutamente secreta porque fíjate la gente que hay en un portaaviones y hay menos de 12 personas que saben y que luego están presentes en el acto de arrojar el cadáver el cadáver de Bin Laden al mar que el cadáver de Bin Laden está en ese en ese portaaviones apenas 12 personas son las que están al tanto de esa operación el cadáver de Bin Laden es trasladado hasta ese hasta ese portaaviones allí se cumplen todos los preceptos y prácticas islámicas para enterrar un cuerpo aunque hay mucha discusión entre expertos en el Corán de si se puede hacer porque a los musulmanes hay que enterrarlos con la cabeza de cara a la meca si se puede tirar al mar si no se puede tirar al mar en fin ahí dejamos ese debate y en una en apenas 50 minutos el cadáver es el lavado se envuelve en una sábana blanca y se mete en una bolsa con contrapesos y se arroja al mar esto entre la una y 10 minutos de la madrugada y las dos de la madrugada ocurre todo esto como te digo en el más absoluto secreto tan solo apenas 10-12 personas tienen conocimiento de estos hechos y se arroja el cadáver de Bin Laden al mar y luego después de todo esto vienen las polémicas que aquí se vivieron muy con mucha intensidad sobre Adolfo si se debían hacer públicas o no se debían hacer públicas las imágenes todas las imágenes las fotografías y los vídeos sobre la muerte de Bin Laden supongo que un grupo muy reducido de personas si que sabía cuáles eran las coordenadas y que saben las coordenadas donde se lanzó el cuerpo de Bin Laden ¿no? si seguro los medios de comunicación y muchas asociaciones de derechos civiles en los Estados Unidos han intentado por activa y por pasiva que el Pentágono les entregue esos datos y las fotografías y los vídeos y todos los documentos y el Pentágono siempre contesta lo mismo que no ha encontrado nada que no tiene nada en sus archivos referido a eso y no tiene nada porque no fue el Pentágono el que estaba al frente de esa operación estaba la CIA al frente de esa operación el presidente Obama de alguna manera quiso terminar con esa polémica diciendo dando la orden de no voy a hacer pública las fotos del cadáver de Bin Laden no voy a hacer públicos las fotos o los vídeos si los hay de cómo se arroja su cadáver al mar no voy a hacer público nada de eso pero le permito al Congreso a los miembros del Congreso que si quieren ver esas imágenes las pueden ver y de hecho funcionarios de la CIA y de la Casa Blanca se trasladaron días después al Congreso y en una sesión secreta enseñaron a los congresistas y senadores que quisieron porque no todos quisieron les enseñaron las fotos algunos congresistas hablaron a la salida de esa sesión secreta donde se mostraron todos esos documentos e hicieron descripciones muy gráficas que son las que conocemos ahora es decir como se apreciaba claramente que Bin Laden había recibido un disparo en su ojo izquierdo y que le salía por su oreja por su oído derecho pero que no impedía la identificación en absoluto de Bin Laden que era el cadáver de Bin Laden otros no quisieron hacer declaraciones muchos dijeron que era absolutamente necesario que se hicieran públicas para que la gente tuviera la sensación de seguridad de que efectivamente Bin Laden estaba muerto y otros congresistas y senadores decían que no hacía falta que los datos eran tan evidentes que las muestras de ADN eran tan concluyentes que no hacía falta que se hicieran públicas esas fotos esas fotos que hasta el día de hoy no se han hecho públicas es previsible ahora ya sí que entramos en el ámbito de la especulación y no de la información que he pasado un tiempo es digo previsible que ese secreto se levante sobre las imágenes y las fotografías de este terrorista pero fíjate creo que ese tiempo va a ser tan largo tan 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 largo que ni tú ni yo lo vamos a contar en la radio bueno yo hago deporte todos los días como hago dieta mediterránea pero 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 como insisto en ese tan 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 sabes no sé en fin si nuestros hijos lo van a poder ver cierro como siempre gracias un abrazo muy fuerte otro para ti Adolfo buenas noches